Introducción El concepto genealogía es clave dentro del pensamiento de Foucault, puesto que es el método que utiliza a veces dentro de sus investigaciones, por ejemplo, la investigación sobre el discurso científico, la primera parte de su historia de la sexualidad, pero incluso, aunque de manera menos explícita, las consecuencias de la reflexión genealógica acompañan a este pensador hasta el final de sus días. En el ensayo que quiero comentar hoy, Michel Foucault se dedica a estudiar la aproximación genealógica, utilizando como referencia la obra de Nietzsche y cómo ésta se distingue de la concepción tradicional de la historia. En este video haré un reordenamiento de las ideas que se presentan en el texto, tal como la he podido entender, y en paralelo realizaré los alcances que se me ocurren con respecto a la noción de verdad, que me interesa especialmente, y al final intentaré hacer un modesto ejercicio genealógico, o más bien, preguntas directrices de aquel ejercicio, para analizar la formación discursiva de aquello que denominamos posverdad. El rechazo a la búsqueda del origen. Si buscamos la palabra genealogía en la Real Academia Española, por ejemplo, nos encontramos con que su sexta acepción es origen y precedentes de algo. Esto nos da a pensar que la búsqueda de la genealogía es similar a la búsqueda de un origen. Bajo esta interpretación, el libro de Nietzsche, Genealogía de la Moral, consistiría en un estudio sobre el origen de la moral. Pues bien, esto es incorrecto. Tanto para Nietzsche como para Foucault, la genealogía es radicalmente distinta que la búsqueda del origen, y esto por tres razones. Primero, la búsqueda del origen de algo hace referencia a una esencia anterior, una razón que determina la historia. Por ejemplo, el origen de una silla supone que cuando fue creada ya se tenía una esencia, una preconcepción de esta. El origen implica desde el comienzo la identidad de la cosa originada, pero Foucault está en contra de este supuesto. Dice, y cito, Detrás de las cosas hay otra cosa bien distinta, no su secreto esencial y sin fecha, sino el secreto de que no tienen esencia, o que su esencia fue construida pieza a pieza a partir de figuras extrañas a ellas. Termino la cita. Esto que dice está en contra de los alcances de la metafísica tradicional aristotélica, con lo cual todo objeto del mundo posee una forma, una sustancia segunda. Y bien, para Foucault, al comienzo de las cosas no hay identidad, sino disparate. La razón nace del azar. Segundo, la noción de origen involucra una razón creadora, pues el origen de las cosas es más perfecto que la corrupción, la caída. El origen está acompañado de una suerte de Dios que lo crea, mientras que la genealogía rechaza esto. Cree que el comienzo de las cosas es irrisorio, irónico y exento de cualquier vanidad. Tercero, el origen de las cosas implica una noción de verdad alejada de la humanidad, que debemos descubrir, debemos desmarañar la razón de las cosas. Al caos que nos presenta el devenir de acontecimientos, la búsqueda del origen implica negar ese caos y esforzarse por encontrar un hilo conductor, una regularidad que haga inteligible la realidad. Pero Foucault nos dice, cito, La verdad, especie de error que tiene para sí el no poder ser refutada, sin duda porque la larga coacción de la historia la ha vuelto inalterable. Termino la cita. O sea que la verdad que sostiene el origen de algo, en realidad, no es más que coacción. El pensamiento relativo a la verdad es algo muy complejo ya desde Nietzsche y luego para Foucault. Yo mismo creo no terminar de comprender del todo lo que se refieren, pero por ahora basta considerar que si se sospecha de una verdad extrahumana, una verdad metafísica, entonces la búsqueda del origen pierde validez. La genealogía entonces es muy distinta al origen pues no hace referencia a una esencia o identidad primera, no involucra a una razón creadora y no establece una verdad extra mundana. Respecto a la tarea del genealogista, Foucault nos dice, cito, Hay que saber reconocer los acontecimientos de la historia, sus sacudidas, sus sorpresas, las vacilantes victorias, las derrotas mal digeridas que explican los comienzos, los atavismos y las herencias. La historia, con sus identidades, sus desfallecimientos, sus furores secretos, sus grandes agitaciones febriles tanto como sus síncopes, es el cuerpo mismo del devenir. Termino la cita. Todo esto parece un poco rimbombante, mágico y complejo. Al parecer no basta con anotar algunas fechas para hacer genealogía pues se requiere estudiar las interacciones entre múltiples ámbitos de la vida. ¿Y cómo garantizar entonces un buen estudio genealógico de un mal estudio genealógico? ¿Qué criterios se utilizan para corregir o criticar un estudio genealógico con pretensiones de ser científico? Bueno, de momento no tenemos las herramientas para responder estas preguntas, por lo que las abordaremos más adelante. Procedencia y emergencia como dimensiones de la genealogía Acabamos de ver que no es la genealogía, no es una búsqueda del origen, pero entonces ¿qué es la genealogía? Hay dos conceptos clave que Foucault rescata de los textos nietzscheanos y que ayudan a orientar el objetivo propio de la genealogía. Estos son procedencia y emergencia. A continuación haré una caracterización de cada concepto. La procedencia o pertenencia a un grupo contempla tres tareas del genealogista. La primera es descubrir todas las marcas sutiles, singulares y subindividuales de la historia, que se aleja de una búsqueda por la coherencia del fenómeno que se estudia, rehúye de una síntesis vacía y, en cambio, restituye la pluralidad de acontecimientos irreductibles. Un poco más tarde retomaré este concepto del acontecimiento. La segunda tarea es reconocer, bajo el aspecto único de un carácter o un concepto, la proliferación de acontecimientos a través de los cuales se ha formado, es decir, descubrir la complejidad inscrita en un concepto o actitud, la cual es el resultado de una historia no lineal. Dice Foucault, cito, Seguir el hilo complejo de la procedencia es conservar lo que ha sucedido en su propia dispersión, localizar los accidentes, las mínimas desviaciones o, al contrario, los giros completos, los errores, las faltas de apreciación, los malos cálculos que han dado nacimiento a lo que existe y es válido para nosotros. Es descubrir que en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no hay ni el ser ni la verdad, sino la exterioridad del accidente. Termino la cita. Lo que Foucault nos quiere decir aquí es que el genealogista escapa de la unidad del concepto y de la reducción de la mente, pues comprende la complejidad de las cosas y, antes que intentar reducirlas a una falsa objetividad, prefiere admitir el perspectivismo a la vez que otorga una descripción sincera de los accidentes, que son contradictorios, que son inconmesurables pero que, en esa complejidad, se exteriorizan hacia un determinado orden. El ejemplo que ofrece es la genealogía de la moral. Me llama especialmente la atención la última parte que he citado. En la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no hay ni el ser ni la verdad, sino exterioridad del accidente. No conocemos verdades. No somos un ser, al menos, nos dice Foucault, no en la raíz de lo que conocemos y somos. En la raíz no hay ser ni verdad. ¿Y qué hay entonces? Hay exterioridad del accidente. Esto es lo más importante y, sin embargo, qué difícil entender lo que quiere decir. Bueno, quizás podamos volver sobre esto más adelante, luego de considerar el resto de su ensayo. La tercera tarea del genealogista, de acuerdo con la procedencia, es que éste presta especial atención al cuerpo. Para Foucault el cuerpo es, cito, superficie de inscripción de los acontecimientos, mientras que el lenguaje los marca y las ideas los disuelven. Lugar de disociación del yo, al que trata de prestar la quimera de una unidad substancial. Volumen en perpetuo desmoronamiento. Termino la cita. En esto que acabo de citar se ve el dibujo de una teoría del conocimiento. Existe algo fundamental, la materia prima, que son los acontecimientos. Estos aún no sabemos exactamente qué son, pero se inscriben en nuestros cuerpos, se plasman en nuestros sentidos. Luego se hacen inteligibles con el lenguaje y se hacen abstractos con las ideas. Yo creo que esto se parece un poco al esquema aristotélico, claro que con un enfoque completamente distinto, porque allá donde Aristóteles apuntaba a la universalización del conocer, Foucault está interesado en el acontecimiento, en la materia prima, inconmensurable y fundamental. Pero además Foucault dice que el cuerpo es el lugar de disociación del yo. Ya sabemos que rehuye de una noción sustancialista de la identidad. Esto quiere decir que existe una multiplicidad incoherente habitando nuestro yo. Pero ¿cómo sé entonces lo que es yo y lo que no es yo? Al parecer, el cuerpo es la respuesta, pues es el lugar en el que se disocia el yo. En otras palabras, la identidad de un sujeto no existe sino desde un punto de vista material, un volumen que además está en perpetuo desmoronamiento. Y bien, ahora parece más clara la relación entre el cuerpo y la historia, puesto que la historia contempla luchas, deseos, debilidades y errores que se dan en cuerpos. No se trata de rehuir de los cuerpos y buscar un enfoque metahistórico, sino todo lo contrario. Para hacer genealogía es muy importante tener en cuenta la materialidad de lo que acontece, partir desde los cuerpos. Bueno, en resumen, el concepto de procedencia llama a tres tareas. Uno, descubrir las diferencias y reconciliables de los acontecimientos. Dos, descubrir cómo estos acontecimientos proliferan en un carácter o concepto. Y tres, articular el cuerpo y la historia de esta proliferación. Veremos ahora el segundo concepto relacionado a la genealogía, a saber, la emergencia. Si la procedencia se centraba más en buscar y explorar los acontecimientos, la emergencia se centra en la confrontación de estos acontecimientos, en el juego azaroso de las dominaciones. ¿Dominaciones? Entonces la fuerza es una precondición de la emergencia, puesto que la emergencia designa un lugar de enfrentamiento. De ahí que es obvio que todo saber implica un poder, ya que el saber se constituye en un determinado escenario de acontecimientos que está regulado por una relación de poder. Foucault nos dice que la dominación y las reglas son aspectos constantes del enfrentamiento. Esto no deja de ser controversial, pues el sistema normativo intenta ser una alternativa al sistema de fuerza. La legalidad como respuesta a la ley del más fuerte, el estado civil como respuesta al estado de naturaleza, pero este autor nos dice que estamos en un error, pues las reglas son elementos inseparables de la dominación. Son elementos constantes del enfrentamiento. Nos dice, y cito, La humanidad no progresa lentamente de combate en combate hacia una reciprocidad universal en la que las reglas sustituirán para siempre a la guerra. Instala cada una de estas violencias en un sistema de reglas y va así de dominación en dominación. Termino la cita. Esto niega cualquier visión progresista de la historia, pero también niega que sea posible un escenario sin dominación. Siempre que existan reglas, existirá dominación. El devenir de la humanidad no se trata de un progreso, es más bien la constante apropiación de un sistema de reglas y la imposición de una nueva dirección. En síntesis, la tarea de la genealogía cuenta con dos dimensiones. La primera, la procedencia, se encarga de encontrar y articular los acontecimientos. La segunda, la emergencia, se encarga de estudiar las dominaciones. Hay muchas preguntas que aún no han sido resueltas, pero en la siguiente sección quiero tratar algunos elementos con mayor detalle, con la esperanza de que todo esto se aclare más y seamos capaces de abordar esas preguntas. Acontecimiento, azar y cientificismo Hemos visto que existe un concepto de mucha relevancia dentro del pensamiento de Foucault en general y dentro del marco teórico de la genealogía en particular. Se trata del concepto de acontecimiento, que, como hemos revisado, es aquella unidad analítica de la genealogía. Más adelante en el texto, Foucault compara la concepción tradicional de la historia y la concepción de la efectiva, esta última capturada por el método que él propone. Una de sus diferencias es que la historia efectiva, cito, invierte la relación establecida de ordinario entre la irrupción del acontecimiento y la necesidad continua. Termino la cita. A esta altura no debería sorprendernos aquello que dice, pues le atribuye a la historia tradicional aquella concepción lineal y abstracta de sucesos en los cuales los acontecimientos no son más que la materialización de una idea anterior, pero oculta. En cambio, la historia efectiva niega toda esta elucubración metafísica. No puede haber ideas anteriores a los acontecimientos, sino que nuestra idea de necesidad, que las cosas no pudieron ser de otro modo, se construye después de existir el mundo. Guardando algunas diferencias, esto se parece mucho a la concepción del tiempo en Hannah Arendt, en la medida en que ambos son indeterministas. Pero volviendo a Foucault, la genealogía estudia el carácter único de los acontecimientos. ¿Pero qué es exactamente un acontecimiento? El autor nos ofrece la siguiente caracterización, cito, acontecimiento, entendiendo por tal no una decisión, un tratado, un reino o una batalla, sino una relación de fuerza que se invierte, un poder que se cosifica, un vocabulario recuperado y vuelto contra los que lo utilizan, una dominación que se debilita, se distiende, ella misma se envenena, y otra que surge, disfrazada. Las fuerzas que están en juego en la historia no obedecen ni a un destino ni a una mecánica, sino al azar de la lucha. Termino la cita. Es decir, ya habíamos dicho que existe un escenario de poder inherente a todo discurso, a toda comprensión, a toda verdad. Los acontecimientos son aquellos cambios en el escenario, cambios que alteran la relación de poder y adoptan un nuevo sistema de reglas, un cambio en la dominación. Pero no necesariamente un cambio brusco, una inversión de la relación. Pues Foucault nos decía un poco atrás que cada detalle cuenta, incluso las mínimas desviaciones. Me parece especialmente sugerente cuando dice un vocabulario recuperado y vuelto contra los que lo utilizan. Pienso, por ejemplo, en el uso de la palabra maricón. No conozco toda la historia del término, pero al menos en donde vivo, hace unos 30 años era un hombre siempre despectivo de homosexual. Luego, a comienzos de los 2000, cambió su significado y se desligó de homosexual, pero mantuvo su carácter insultante, aunque se aplicaba a varios casos y no terminó de haber acuerdo con el significado del término. Más recientemente, la comunidad LGTBI+, con frecuencia ha reincorporado el uso del término maricón, pero ya no de manera despectiva e insultante. Y actualmente conviven, de manera no armoniosa, los tres usos de la palabra. Resulta interesante cómo la transformación semántica del término no es un mero dato lingüístico, sino que responde evidentemente a un escenario de fuerzas. El desplazamiento de su significado indica una serie de acontecimientos, una lucha de dominaciones, algunas contradicciones, idas y vueltas. En fin, sería muy interesante realizar un estudio de aquel término, pero continuemos con el texto. Al final de la última frase citada, Foucault nos dice que las fuerzas no obedecen al destino y a una mecánica, y esto no debería ser sorprendente, puesto que ya sabemos que para él la historia efectiva no es determinista, ni posee un hilo conductor sobrehumano. En cambio, responde al azar de la lucha. ¿Azar? ¿Cómo debemos entender este término? ¿Es que acaso toda la historia responde a un juego de dados? Pues no. Más adelante nos dice, cito, No hay que entender ese azar como un simple sorteo, sino como el riesgo siempre relanzado de la voluntad de poder, que a toda solución del azar opone para dominarla, el riesgo de un azar aún más grande. Termino la cita. No sé ustedes, pero cuando leí esto quedé más confuso todavía. Hay un concepto importante aquí, la voluntad de poder. Este término es de Nietzsche, y tristemente, no conozco tanto de él para ofrecer una caracterización adecuada, pero aun si fuese capaz, no hay garantía de que Foucault haya interpretado ese término de la misma manera, con todas sus implicaciones para el método. Es algo que no explica en este texto, lo da por conocido. Aún así se entiende que para él la voluntad de poder es algo siempre inconforme, que intenta desestabilizar todo resultado. Y esto significa que las relaciones de poder son siempre inestables, que los juegos de dominaciones no van a cesar. Quiero retomar ahora una pregunta que queda abierta. ¿Qué criterios debe cumplir la genealogía para hacer un estudio correctamente científico? Creo que la respuesta a esto es que Foucault no intenta ser científico, pero esto no significa que su propuesta sea inferior o algo así. Quiero desarrollar un poco mejor el punto. Ya hemos visto que niega una verdad sobrehumana, pero la ciencia aspira a descubrir verdades del mundo, descubrir algo que está ahí oculto. Hemos visto también que la concepción Foucaultiana de la historia es indeterminista, pero la ciencia busca establecer relaciones de causalidad que solo se pueden dar en un mundo mecanicista. Hemos visto que la genealogía es perspectivista, pero la ciencia pretende ser universal. Foucault no puede ser científico, al menos no un científico tradicional porque niega los supuestos con los que funciona la ciencia, la reduce a un tipo más de discurso. Por eso no creo que le preocupara que lo tilden de anticientífico. Pero vamos, no creo que Foucault piense que la ciencia no tiene valor, ni tampoco que crea que la mecánica cuántica es una construcción social. Más bien, creo, ve la ciencia como el producto del esfuerzo humano por reconocer el mundo, pero que no está exento de subjetividades, de reglas arbitrarias y luchas de poderes que no son posibles de analizar dentro del mismo paradigma científico. El marco teórico que propone sí es capaz de observar y analizar éstas a costo de renunciar a una objetividad. La genealogía es un método histórico. La ciencia neopositiva es incapaz de producir una historia de la locura o tratados similares del autor. Entonces no, la genealogía no debe ser inscrita en términos científicos puesto que no comparten supuestos ontológicos y epistemológicos. Pero ¿cómo diferenciar un buen trabajo genealógico de un mal trabajo genealógico? No se puede acudir a nociones como experimento, replicabilidad o verdad. Sí hay evidencia, y es importante que lo que se diga tenga sustento en ella, pero la interpretación no es algo que se pueda refutar. Hay muchas perspectivas a un mismo suceso y probablemente muchas genealogías a una serie de sucesos. Dicho esto, creo que un buen trabajo genealógico es aquel que es valorado dentro de la comunidad, pero no hay criterios objetivos para decir que la genealogía es correcta. Intentar establecer esos criterios es, nuevamente, inscribir este método en un lenguaje cientificista. En lo que sigue, quiero terminar con un intento de marcar las directrices de una investigación sobre posverdad que utilice la genealogía como método. Hacia una genealogía de la posverdad. La posverdad es un término bastante reciente. Hay quienes dicen que es solo una etiqueta nueva a la mentira política de siempre, pero yo creo que no es así. La posverdad es un fenómeno nuevo. Y, por su novedad, es difícil estudiarlo con un método histórico. Para analizar el presente, puede ser conveniente estudiar las transformaciones recientes del discurso de verdad, pero estos discursos son muy variados y me parece que la posverdad solo compete a cierto tipo de discursos. Entonces, la primera pregunta se tratará más bien de delimitar el campo donde se mueve la posverdad. ¿Dónde debemos buscar la posverdad? Pareciera que se encuentra siempre en un terreno político, una forma de discurso que difiere en cualidad de un discurso científico. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué distingue la posverdad de formas de discurso científica? Bueno, me parece que una respuesta tentativa es esta. Las formas de discurso científico pretenden ser valiosas en sí mismas, sin importar las consecuencias de sus enunciados, sin perjuicio de que puedan ser motivadas para servicio del mundo. Pero el contenido que sostienen es valioso con independencia de esa motivación. El discurso político, en cambio, está direccionado hacia cierta forma de acción. Su contenido no es valioso en sí mismo, sino solo como medio hacia un cambio. Esto delimita la posverdad, pero ¿cuál es lo específico de la posverdad? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, de la mentira política? Me parece que la mentira política tiene un interés en negar una verdad, mientras que la posverdad carece de cualquier interés epistémico. Cuando Trump niega el cambio climático, no está mintiendo, porque el mentiroso debe persuadir de lo contrario a la verdad, y Trump no está iniciando ningún debate científico. A él no le importa la evidencia. No tiene el respeto que un mentiroso tendría por la evidencia. Entonces, para delimitar lo que estudiamos, llamamos posverdad a una estrategia propia del terreno político, que se desinteresa por la verdad de lo que afirma y aspira a lograr cierto cambio, busca consecuencias y su valor radica en ellas. El término clave aquí es desinterés. Y bien, en este punto vale preguntarse, ¿qué acontecimientos han sucedido para llevar a la praxis política a adoptar la estrategia de posverdad? Sin duda que debe haber un montón, pero quiero hablar de una anécdota en particular. En Chile, desde octubre han ocurrido una serie de protestas que comenzaron con la alza de la tarifa del metro y han terminado siendo una crítica al sistema económico y político institucional del país. Frente a esta situación, no ha sido extraño oír a un sector de la derecha, o incluso al gobierno, adjudicarles la culpa de las protestas a conspiraciones del marxismo internacional, de Rusia, China o el gobierno de Maduro en Venezuela. Me parece que este es un buen ejemplo de posverdad, porque el objetivo de estos discursos no es enfrentarse a una realidad. No importa si eso que se dice es verdadero o falso, no hay forma de comprobarlo, no hay evidencia que lo sustente y esto no impide la proliferación de estos discursos. El valor, no obstante, de esta estrategia radica en fabricar a un enemigo invisible que permita legitimar la violencia. Sin embargo, esta situación que he descrito me parece muy diferente del bolchevismo cultural de los nazis, pues este gobierno no es capaz de enfrentarse a ese enemigo que declara. No puede cortar las comunicaciones, no puede quemar libros ni declararle la guerra a ningún país. Esta es la novedad propia de la posverdad, porque se desliga de cualquier nexo con la realidad, tanto para afirmar lo que se dice como para eliminar al presunto enemigo y su influencia. Pero es capaz, especialmente en un tiempo de crisis, de generar un delirio en cierto sector de la población y que este sector pida mano dura y sanciones mayores a los manifestantes. ¿Y no es acaso esto una vuelta de tuerca? Pues donde en la primera década de los 2000, los gobiernos de izquierda aprendieron la importancia del lenguaje y las imágenes para la legitimación política, por ejemplo, mediante la apropiación de símbolos de pueblos nativos, símbolos y discursos que no se interesan por la verdad, sino que todo su valor recae en la agenda política. Ahora, personajes como Piñera utilizan el mismo recurso para legitimarse, pero de manera más desfachatada. ¿Es acaso la posverdad una estrategia que sólo busca legitimidad? ¿O más bien aquella sólo la consecuencia de un sistema complejo de motivaciones y deseos de una élite? ¿Y qué hay de los mecanismos de distribución de información? ¿Cómo afectan las redes sociales y el internet a esta cuestión? ¿Acaso, por un lado, ayudan al esparcimiento de la posverdad pero por otro lo detienen? En cualquier caso, nos vemos enfrentados con mayor frecuencia a una contradicción de interpretaciones. ¿Y cómo nuestros cuerpos se relacionan con la posverdad? Quizás la eficiencia de esta depende de nuestro placer, incluso un placer masoquista. No hay que olvidar, por otro lado, el tema de la salud mental que se ha puesto de moda en el último tiempo. En fin, no he hecho más que decir una serie de ideas y preguntas motivacionales para un eventual trabajo con mayor rigurosidad. Lo importante en el ejercicio ha sido buscar contradicciones, vislumbrar acontecimientos, incorporar la materialidad de los cuerpos y aceptar el perspectivismo. Pero es evidente que lo que he expuesto es con mucho, vago e insuficiente. Para terminar, hay mucha gente que ve en estos métodos como la genealogía y las teorías críticas una fuente de insumos para enriquecer el trabajo científico. Yo creo que utilizarlos como motivación es válido e incluso razonable, pero el verdadero valor de este tipo de teorías es apreciarlas en su plenitud. Luego de estudiar con algo de detalle las críticas metafísicas que se hacen, de pronto me parece que pensar la historia como un hilo conductor hacia algo es del todo fantasioso. ¿Existe la objetividad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es el valor de un concepto o idea general y universal? ¿Qué tan importante es el cuerpo en las decisiones humanas? ¿Cómo influye nuestro régimen sexual, o más básico aún, nuestro régimen alimenticio, a las ideas que pensamos? En fin, no creo que haya que aceptar sin más las respuestas de Foucault a todas estas preguntas, pero ya en la mera formulación de las preguntas hay gran importancia. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme y hasta la próxima. Que estén bien.